La ratita presumida Érase una vez una ratita muy presumida que un día, barriendo la puerta de su casa, se encontró una moneda de oro. ¡Qué suerte la mía! exclamó y se puso a pensar. ¿En qué gastaré la moneda? La gastaré, la gastaré... en caramelos y gominolas. ¡Ay, no, no! ¡Que se me caerán los dientes! ¿La gastaré, la gastaré... ¿En pasteles de chocolate? ¡Ay, no, no! ¡Que me dolerá la barriga! ¡La gastaré, la gastaré... ¡Ya sé! ¡En un bonito lazo para mi rabito! Y la ratita se sentó muy contenta a la puerta de su casa para que todos vieran lo guapa que estaba con su lacito nuevo. Pronto se corrió la voz de lo guapa que estaba la ratita y todos los animales de la granja se acercaron hasta su casa para pedirle que se casara con ellos. El primero en aparecer ya que siempre madrugaba mucho fue el gallo muy altanero con su gran cola de colores y su bonita cresta. ¡Buenos días, ratita! ¿Tú qué eres tan bonita? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por las noches? ¿Qué me dirás? Preguntó la ratita. ¡Qué quiere qué! Cantó el gallo con su afinada voz. ¡Ay, no, no! ¡Que me asustarás! Y el señor gallo siguió su camino con indiferencia. Tras él apareció el cerdo tan glotón y goloso como de costumbre. Le ofreció un poco de su piruleta y preguntó ¡Ratita! ¿Te quieres casar conmigo? Mmm... ¿Y por las noches qué me dirás? ¡Ay, ay! gruñó el cerdo con todas sus fuerzas. ¡Ay, no, no! ¡Que me asustarás! Y el señor cerdo se marchó dando largas chupetadas a su piruleta. No tardó en aparecer el burro. ¡Elegante y distinguido como siempre! Miró a la ratita con lindos ojos soñadores y preguntó ¡Ratita! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por las noches qué me dirás? ¡Ah, ah, 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 ah! Rebuznó con gran elegancia el burro. ¡Ay, no, no, no! ¡Que me asustarás! Y el señor burro se marchó a reunirse con sus amigos del club de campo. Con aspecto cansado y arrastrando los pies llegó el viejo perro de la granja. Llevaba una caja de bombones que había comprado en la tienda de la esquina. ¡Ratita! ¿Te quieres casar conmigo? Preguntó sin muchas esperanzas. Mmm... ¿Y por las noches qué me dirás? ¡Guau! ¡Guau! ladró cansinamente el perro. ¡Ay, no, no! ¡Que me asustarás! Y el perro se marchó con las orejas gachas pensando qué hacer con los bombones. Muy repeinado y atusado apareció sigilosamente el gato. Miró a la ratita con mirada maliciosa y preguntó ¡Ratita! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por las noches qué me dirás? ¡Miau! ¡Miau! malló el gato con voz melosa. ¡Ay, no sé! ¡No me fío! dijo la ratita al ver el tenedor que escondía el gato. Y el gato maldijo su suerte y se fue a buscar la cena a otra parte. Pasaba por allí el pato y como quien no quiere la cosa vio a la ratita y le preguntó ¡Ratita! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por las noches qué me dirás? ¡Cuá! ¡Cuá! graznó el pato con chulería. ¡Ay, no, no! ¡Que me asustarás! Está bien tú te lo pierdes y se fue contoneando su otra parte a buscar otras pibitas con quien chapotear en la charca. ¡Miau! Ya empezaba la ratita a cansarse cuando tímidamente llegó el ratón. Llevaba un pequeño ramo de flores y una pajarita que le sentaba la mar de bien. ¡Ratita! ¿Te quieres casar conmigo? Tartamudeó el ratón. ¿Y por las noches qué me dirás? Por las noches dormiré y callaré callaré y soñaré y a la ratita aquello le pareció lo más bonito y romántico que había oído nunca así que sin dudarlo ni un momento contestó pues contigo me he de casar y así fue como la ratita y el ratón se casaron y fueron felices y se dieron muchos besos con sabor a queso y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Gracias!